¡Ey! ¡Vamos! ¡Qué niña rica! ¡Hay una pérdida! Hashtag whistle ¿Quién lo hace? ¡Ah! 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 I just know something bad is going to happen! ¡Ah! ¿Sabes que la gente sentía como que, ay es la dueña del canal? Ah, hace lo que quiere, es la dueña del canal. Fue un gifte. No, no, no. Bueno, dejemos el caso. No soy la dueña del canal. Ni vos me vas a convencer a mí, ni yo te voy a convencer a vos. No quiero convencer. No hablamos más del tema. ¿Entendido? Te estoy dando la mano. ¡Ay, yo también no! ¡Ah! ¿Cambiarías todo esa herencia y todo, como decís vos, el poder, el diario, la plata, por todo lado? La plata no es el poder. Pará, importa. El poder, la plata, lo que sea, escuchá. ¿Cambiarías todo, todo por el amor de tus hermanos, tu familia, por quedarte bien, por estar en paz? No quiero el amor de quien no me ama. Bien. Bien. Contestado. Gracias, Esme. No, de nada. Yo lo que veo es que Esmeralda sufre por todo eso. Como todos ustedes sufren. Sí, cada uno. Pero por eso te imaginaste los golpes que compartimos. No, por eso, pero hablo... No me abro. Sí, sí, pero hablo de que no... Mi obligación, como por ser conocida, no soy una persona mediática, tengo una gran carrera dentro, como soy conocida, mi obligación es decirle a la gente la verdad para que se sienta identificar. Está bien, está bien. Es lo único que puedo dejar a la humanidad. Yo te deseo que no, no quiero que sufra más Esmeralda. Tampoco quiero que vos sufras más, Andy. Bueno, tan perfecto, gran deseo. Qué lindo. No suframos más. No suframos más, bien. Eh, Diego. Por eso me gusta mucho lo que dijo el Baiano. Parece que hablar, más allá de las distancias, las diferencias, es un camino de paz, pero bueno. Peina de mi vida, corazón bonito, amor de mi vida. Si ser graciosa es lo que sos vos, prefiero ser una amarga. Vos vos ando psiquiátrico. Vos no te confundas. La gente se ríe de vos, no con vos. Yo no voy a ser graciosa, yo no hago pelotudeces ni papelones, ya que vos dijiste malas palabras en el piso del cantando. Yo tengo otro tipo de gracia natural. ¿Quién sigue, Esmeralda? Tus hermanos son mayores de otra relación de tu papá, ¿verdad? Del primer matrimonio de 8 años que tuvo mi padre. Mi padre estuvo casada con mi madre 24 años. Fue el matrimonio legítimo, digamos, donde se crió toda la familia. Eh... Y vos sentís que no... No, yo siento, no. Eh, lo dice la justicia. No, no, pero... Los fallos salen a mi favor. Pero vos sentís que de... de nunca te... Nunca te quisieron. Me duele que sean tan... tan crápulas. Unos crápulas. Unos canallas. Y después tenés otro, un hermanito más chico, ¿no? Al quien adoro. Al quien adoro. Al quien quiero contigo a mi corazón y a quien voy a cuidar siempre y que no tiene nada que ver con ellos. Y ni con eso. Lo que te pregunta el Bahiano es si no... No... No pudiste hablar antes. Intenté toda la vida hablar de todos estos temas. Que en realidad esto es una consecuencia, vos entenderás bien, Bahiano, de un sentimiento que viene de toda la vida, desde que nací. Que concluye al fin en esto. Yo... Mi pregunta, perdón. Cuando mi padre desaparece, son como pusilánimes, eran pusilánimes de mi padre. Yo la escucho a ella, ¿no? ¿Entendés? Y la veo en este ámbito televisivo abriendo su corazón y diciendo un montón de cosas demasiado profundas que tienen que ver más que nada con lo familiar. O sea, ella... Pero son públicas, perdón. Sí, pero te exponés, se expone más ella. No, no, me encanta decirlo. ¿Por qué? Pero... Yo soy... ¿Sabes por qué? De que me parece que amerita algo dentro... Dentro. Dentro de la casa para hablarlo. No, yo me expongo primero, eso no te lo digo con todo respeto, hasta donde yo creo que es conveniente y hasta por algo yo soy conocida. Para dejarle un mensaje a la gente que la verdad es lo que salva. Yo no puedo mentir. A mí no me importa exponerme. Porque yo no conocía la historia de ella. ¿Qué tiene de malo lo que yo estoy diciendo? No, pero yo no digo esto más. Yo digo, yo no conocía la historia de ella, la estoy escuchando acá. Y claro, para mí me da un montón de sorpresas también que no haya habido una charla previa. Hubo miles de charlas. Ah.